Como lo solicita Presidente Breve, muchas gracias. Pues hemos insistido en el tema de la ilegalidad y efectivamente aquí hay dos opiniones, solamente que estamos esperando una respuesta de una consulta que se hizo y al tener la consulta sabremos si lo que se está haciendo aquí es legal o es ilegal, pero no coincidimos con quien ha planteado aquí que olvidemos si es legal o no lo que estamos haciendo, es el centro del debate. Imagínense qué va a pasar si se declara que esto es ilegal. ¿Encausarían el camino que hasta ahorita se ha caminado? Es una pregunta que ahí dejo en el aire y que ojalá y en cuanto tengamos ya la respuesta se pueda actuar dentro del marco de la legalidad para uno o para otro lado. Solamente eso, Presidente. Gracias. Gracias.